Música Hoy 11 de enero, la iglesia nos invita a recordar a Santa Leónia Francisca de Sales Aviat, fundadora de la congregación de Oblatas de San Francisco de Sales. Una santa que nace en Francia un 16 de septiembre de 1844 y es bautizada un día después de su nacimiento. Esta santa estuvo marcada por tres etapas fundamentales en su vida. El periodo de formación, la cual lo lleva en el monasterio de la Visitación de Troyes, capital de Champagne. En el encuentro también con el padre Luis Brisson, futuro fundador de los Oblatos de San Francisco de Sales. Y la aplicación de las leyes diversas contra los institutos religiosos en Francia a finales del siglo. Una mujer que desde joven sintió ese llamado por el Señor, sobre todo por las predicaciones que hacía el padre Luis Brisson. Cuando ella empezó a crecer o llegó a su mayoría de edad, empezó a crear una asociación en donde defendía los derechos de las mujeres trabajadoras. Y es así como empieza un proyecto en donde les atiende y les da salud, alimentación, un techo donde poder vivir. Sobre todo aquellas mujeres obreras que venían del interior de Francia a trabajar a aquella urbe. La santa pide también poder formar parte de una congregación. Y es así como empieza la congregación de las Oblatas de San Francisco de Sales. Dedicada siempre a buscar el bienestar, sobre todo de aquellos a quienes se les violaban sus derechos. Obtuvo una alta estima, sobre todo por todos los vecinos de aquel lugar, quienes se quedaban maravillados por aquella obra de la santa. Por su caridad, por la manera de vivir su cristianismo, por ser fiel a Jesús y a los sacramentos. Su última gran prueba fue la muerte del padre Brizón, acaecida en su pueblo natal en 1908. En sus últimos seis años de vida, veló celosamente por la redacción definitiva de las constituciones que fueron aprobadas por el Papa Pío X en 1911. Falleció a la edad de 69 años en Perusa, Italia, en 1914. El Papa San Juan Pablo II la beatificó el 27 de septiembre de 1992. Que el ejemplo de esta santa, también nosotros, seamos solidarios con quienes más lo necesitan. Y como buenos cristianos, podamos siempre defender sus derechos y manifestar el amor de Dios en sus pies.